Hola, buen día, un gusto saludarte. Soy Luis Hernández, socio fundador y embajador de ahorro de viajes de iBoomerang. Bienvenido a mi canal de YouTube y en esta oportunidad te quiero presentar un video extraordinario acerca del lanzamiento mundial oficial que se realizó este fin de semana del 30 de agosto al 1 de septiembre del año 2019 en Las Vegas, Nevada, de nuestra increíble empresa iBoomerang. Así que este fin de semana prácticamente se ha cambiado el juego de las redes de mercadeo. Así que observa esta presentación y espero que tome la decisión de unirte a mi equipo de líderes. Bienvenido. Y hoy, en todo el mundo, nos daremos a algo especial. ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola Hey guys, HP and the crew here We are right now in Las Vegas, Nevada Right here at the Orleans Arena Today is the day before The kickoff and the launch of our boomerang begins And what we're about to do is do a countdown And you guys are actually about to see When I press send with this button This was when I sent the final wire For the purchase of our own ride truck company And our boomerang Vibras, baby, you ready? Three, two, one Boom! And I want you guys to know That you can use this event To change your life The next time you walk in a room They need to ask you Are you in our boomerang? You do deserve to have Your heart's desires You deserve that And you can have it This is so special This idea that we have This concept And so what we've got to do Is let's go out there And create the future That nobody's ever seen This video is ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!